La verdad fue un clásico duro, yo creo que tuvimos nuestras dos ocasiones de gol que, bueno, no entraron y tuvimos una chance más nosotros para ganarlo. Uno supuso que Olimpo venía 2-0-0 y que podía llegar a romper en el clásico, ¿sigue complicando esa situación de no meter, de no convertir, de seguir empatando? No, no, la verdad que sabemos que ya se nos va a abrir el arco, estamos haciendo las cosas bien atrás, teniendo el arco en cero, así que teniendo tranquilidad y al correr los partidos, ya vamos a encontrar el gol y vamos a dar de qué hablar. ¿No tuviste una tarde muy complicada? Porque Villamitre no llegó mucho. No, la verdad que, bueno, hoy estuvo tranquilo el laburo, pero traté, las pocas que llegaron, traté de agarrarla con seguridad y bueno, ese es el laburo del arquero, ¿no? Así que espero que los partidos sean así y que no me pateen tanto. ¿Jugués tu primer clásico? En federal, digamos, en primera sí, sí, porque después jugué en el día del sur, pero bueno. Este fue el posta a posta, digamos. ¿Cómo lo viviste adentro? Lo viví muy bien, muy tranquilo, muy apoyado por la gente, yo creo que mis compañeros deben pensar lo mismo, un estadio completísimo y ha sido a gusto jugarnos. ¿Qué le decís a la gente de Olimpo que todavía no vio un triunfo de Olimpo, que en definitiva necesita empezar a cantar victorias, sobre todo por el objetivo que tienen ustedes que es ascender? Sí, sí, lo bueno que no perdimos, ¿no? Todavía. Obviamente que ya vamos a encontrar el gol y vamos a traer una victoria, así que le digo a la gente que esté tranquila que estamos haciendo las cosas bien, que es un equipo que no tuvo amistosos y que ya se va a ir encontrando, ¿no? Sí, obviamente, sabíamos que por ahí iba a ser un partido duro, que se iba a por ahí jugar de esta manera, trabado por ahí en la mitad de cancha, con pocas situaciones de gol, sea de los dos lados, y creo que fue así, tuvimos una nosotros en primer tiempo, ellos una en el primero, y después en el segundo tiempo, sacándola del palo, y después el remate creo de Cosiarini, que se fue por ahí, nada más, después no hubo más nada, es más trabar, meter y correr, a ver, sabíamos que iba a ser así, un clásico, y obviamente por ahí uno tiene que, que a pesar de que sea un clásico, es la tercera fecha de visitante, y es bueno también sumar. Fuiste clave en una en primer tiempo. Sí, bueno, como te decía, por ahí el cabezazo, gracias a Dios por ahí me encontró bien parado y pude resolver, pero ya te digo, partidos duros, pero bueno, ahora tenemos que pensar en lo que viene, y el punto este es importante si ganás el domingo que viene. Es un torneo largo, pero imagino que el empate sirve, como decías vos, sí, se sigue sumando. ¿Influyó en algo lo que pasó en la Copa Argentina el otro día, por cómo se perdió, digo, en la mentalidad de ustedes, o cambió todo a partir del lunes? No, no porque, a ver, estaba en los planes, nosotros sabíamos que por ahí, en ese tipo de torneo, en la Copa, por ahí, en cualquier momento, te podías llegar a tocar, y por ahí obviamente no pensábamos que de esa manera, por cómo habíamos jugado con Central Cordoba, creo que fuimos superiores en todo el partido, pero bueno, le tocó perder, y nosotros sabíamos que eso por ahí no nos tenía que sacar del foco, y saber que el otro domingo teníamos este clásico, y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera, no pudimos ganar, pero es importante también que sumamos un punto. ¿Cómo lo viviste adentro? ¿El clásico, después tanta gente, gente de los dos lados? No, hermoso, hermoso, obviamente, uno que ataja hace un tiempo acá en el club, lo más lindo que hay es jugar este tipo de partidos, cancha llena, el clásico después de muchos años que no se jugaba en el torneo federal, y bueno, obviamente lo disfruté al máximo con mucha responsabilidad.